El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, alabó hoy a la selección mexicana, de la que dijo cuenta con una buena hornada de jugadores que practican un fútbol dinámico y agresivo. Para mí, México es una excelente preparación para una gran competición, declaró el seleccionador de los Diablos Rojos 14 horas antes de que Bélgica se mida contra México en el Estadio Rey Balduino de Bruselas mañana a las 8 y 45 hora local, 6 y 45 GMT, 1 y 45 hora mexicana. Martínez aseguró que el conjunto azteca juega un fútbol dinámico y agresivo y dijo estar expectante ante la idea de ver cómo Bélgica va a responder al juego de los de Juan Carlos Osorio. El partido, con ambas selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia que arranca dentro de siete meses, se vivirá con menos presión, agregó. Será más bien una fiesta con el público para celebrar que los Diablos Rojos están en la senda del Mundial. Es diferente que cuando hay tres puntos en juego, pero queremos ganar el partido, dijo.